Y la idea del evento más o menos va a ser tener un par de charlas, que es de la que está empezando a hablar ahora Nico, y muy cortitas, la idea es que sean de 10 minutos, 15 minutos, y después charlar un poquito en general entre nosotros. O sea, somos suficientemente variados en, yo creo que somos más variados de lo que Nico le dijo, a pesar de que está cortado mucho por el cuchillo de objeto. Y entonces la idea un poco de este evento y de los otros eventos es discutir un poco. O sea, escuchar menos y hablar más. Ese es un poco el espíritu que nos congrega, digamos. Estoy mirando para allá porque ya tengo un monitor y no me acostumbro que, bueno, no importa. Así que sigue Nico, sigue Nico, perdón, perdón. No, simplemente decir que, nada, que estas primeras charlas que elegimos para tener un tema, un primer tema hoy son de Wall of Game, que es una herramienta que arrancamos, ¿qué fue? ¿2015, Nahuel? Que fue tu proyecto final, con Nahuel y un par de personas más que ahora acá no están. Juan Contardo, que sigue siendo docente y se me fue un nombre. Y Charlie. Y Charlie, que si no me equivoco nos abandonó y ahora vive en Inglaterra o algo así. Y bueno, y es una herramienta para hacer juegos basado en Wall of, y que, de la cual estamos muy contentos porque nos permite, con poquitos elementos, permitirle al chico, al estudiante, hacer algo en parte lúdico, en parte que se puede ver cómo funciona, visible, tangible. Y bueno, y a partir de lo que espero que les guste que va a mostrar Tomás, creemos que va a ser mucho más tangible todavía. Así que no voy a spoilear más y los voy a dejar contar un poquito a Nahuel y Lucas, y no sé quién más va a hablar. O sea, Alf, vas a meter la cuchara, seguro. ¿No? Vamos a ver. Adelante. Bueno, bien. Sí, me toca arrancar a mí. Cuando organizábamos el evento yo decía que tenía más ganas de escuchar que de hablar de un encuentro así, para recuperar las experiencias, las situaciones, los aportes de cada uno. Pero bueno, me tocó gustosamente, por cierto, comenzar a hablar. En esto devolveré al arcón de los recuerdos. No voy a hacer una tarjetoria. De hecho, la historia de cómo surge Wall of Game la pueden contar mucho mejor tanto a Nahuel, como a mí, como a los demás que participaron de su desarrollo, de su idea. Pero sí puedo contar modestamente cómo fue mi acercamiento a la herramienta y qué me pasó a mí al ir acercándome y al ir usando Wall of Game en el aula. Muchas veces uno, yo también lo reconozco en muchas situaciones, que uno se remite a su propia experiencia de aprendizaje a la hora de enseñar un tema. Uno siempre recuerda cuando quiere explicar algo, bueno, cómo fue que eso yo lo aprendí, cómo fue mi experiencia también del otro lado del mostrador, si es que hay un mostrador en el aula, al menos del lado del estudiante. Y con Objetos lo que me pasó es que yo no aprendí en la facultad a programar con Wall of Game, no aprendí a programar con Smalltalk, no me enseñaban a programar en objetos en la facultad, cuando yo hice la carrera no estaban esas materias, y mi acercamiento fue ya siendo docente de una materia donde enseñaba a programar en objetos. Bueno, pasó Smalltalk, muchos años, después todo el recorrido con el Object Browser, o zona y compañía, y cuando llegamos a Wall of Game, allá por el 2015 o por ahí 2014, también me llamé, me sumé al tren, y una de las cosas que me gustó fue cuando Nahuel y Juan y Carlos en uno de los talleres contaban este día de Wall of Game, de qué se trataba, ¿sí? Tal vez con cierta distancia, porque estábamos todos aprendiendo de qué era Wall of, que en ese momento no lo conocíamos, estábamos también descubriendo de qué se trataba, y me llamó la atención Wall of Game, pero en las primeras cursadas de Wall of no me había animado todavía a explicarlo, a meterlo en el aula, pero sin embargo me acuerdo que el primer año de cursada, sobre el fin del cuatrimestre, cuando estamos ya cerrando, lo invité a Nahuel a que dé una clase especial mostrándole a los alumnos, a los estudiantes Wall of Game, ¿sí? Y bueno, ese año fue así, una especie de tallercito, de experiencia, tuvo buen feedback de los estudiantes, pero quedó como una perlita, como una cerecita al final de la cursada. Al año siguiente, ya tuvimos un poco la apuesta, ¿sí? Creo que lo volví a invitar a Nahuel, también, tal vez un poco antes del final, y fue un trabajo opcional, que le dijimos a los estudiantes, bueno, para terminar, el que quiere, puede hacer un juego, algo modesto, algo sencillo, la misma alternativa de hacer un ejercicio tipo parcial, una opción más en un menú, que les ofrecimos a los estudiantes, y sorpresivamente, o no tanto, alegremente varios se engancharon en hacerlo, y se animaron a meter mano y hacer un juego, ¿sí? De hecho, están todavía dando vueltos ahí, uno de Bob Esponja, otro de un Tatetí, digamos, fue una primera experiencia donde, la verdad, hubo mucha ayuda de parte de los docentes, ¿sí? Más que un taller, yo tampoco conocía mucho todavía, me empezaba a meter en el tema, cuando me hacían preguntas difíciles, decían, Nahuel, mirá, me preguntaron esto, dame una mano, pero bueno, al cuatrimestre siguiente, al año siguiente, ya, este, lo de un TP opcional, ya fue distinto, bueno, ya dediqué alguna clase más al principio, ya me metí yo a conocer cómo funcionaba, a explicar algún tema, y ya fue un TP obligatorio, ¿sí? Todos los estudiantes ya tuvieron que empezar a hacer un juego libre, con consigna abierta, usando Wall of Game, ¿sí? Y tal vez el siguiente paso, que ya, esto ya fue el año pasado, o este, es que Wall of Game acompaña el desarrollo de la cursada, ¿sí? Ya desde las primeras clases, no sé si la primera, pero la segunda, la tercera clase de objetos, ya mostrar, bueno, como, aún conociendo nada más de objeto y mensaje, bueno, como un objeto, hace un mensaje, y visualmente se ve el efecto de ese, de ese, de haber recibido ese mensaje y haber ejecutado el método, ¿no? Entonces, ir jalorándolo a lo largo de la cursada para explicar distintos temas. Y en la situación actual, un poco son las dos cosas, ¿sí? Usarlo durante la cursada, y también como un trabajo bonus al final. Y con estas dos ideas fue que nos pusimos de acuerdo con Nahuel para contarles más en detalle, ¿sí? Porque creemos que son un poco los dos usos que vemos más, este, no los únicos, al menos los que, los que nos gustan, por decirlo en primera persona. Uno es, ¿de qué manera Wall of Game sirve para ayuda, facilita el aprendizaje de distintos temas? Bloques, estado, colecciones, herencia. Y la otra parte, que es la parte más creativa, donde tal vez el lugar de Wall of Game no es tanto, este, aprender un tema en especial, pero sí un ambiente más libre, apelar a la creatividad, al arte, a la, a que cada uno crea a su manera algo que le divierta, aparte que pueda jugar. ¿Sí? Tal vez haya otros posibles usos acerca de, cómo enseñar interfaz de usuario, este, el tema de la inversión de control, puede que haya otros posibles usos no tan esperados, pero vamos a centrarnos en estos dos. Así que, Nahuel, te doy el pase para que cuentes un poquito, esto de cómo usarlo para, durante la cursada de la materia. Yo después retomo con la otra. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí, Alf, este, estaba mostrando un jueguito, a ver, voy a reanudar la presentación. Este, estaba mostrando un juego de estos que, que hacemos al final de la cursada. Yo, antes de eso, vengo a hablar un poco sobre las actividades. Elegí un par de actividades que, que fueron haciendo en alguna de las cursadas, de los cursos donde estoy. No son todas de un mismo curso, ni de una misma facu. Pero, no sé, me parecían interesantes, así que hoy quería compartir algo, y sentimos ganas de compartir esto. Lo primero, la primera actividad que, con la que comenzamos a usar VeloGain, fue para explicar bloques de código. Durante la cursada, comenzamos con objetos y mensajes, este, y después, en algún momento, entraban colecciones, y junto con las colecciones, entraban los bloques de código. Y como que teníamos que explicar esos dos temas, no sé si en la misma clase, pero dentro más o menos del mismo espacio. Y una propuesta que tuvimos, este, bueno, con Nico, con Ash, con Lucas, con Debbie, muchas de las que estamos acá, fue, antes de eso, hacer una clase donde se introducía bloques con VeloGain. Entonces, tal vez comenzamos con algo muy simple. Acá pueden ver, de tres líneas de código, poder tener este pseudo-jueguito, en donde cuando a Pepita se le dice cantar, Pepita canta. Y, y esto, este juego también, algo que permite es que Pepita se pueda mover con las flechas. Entonces, comenzábamos a pensar en, bueno, cómo asignar las acciones a otras teclas del teclado, ¿no? Bueno, que al tocar espacio, Pepita canta, en vez de mandarle un mensaje y eso. Y ahí es donde se introducen los bloques, ¿no? El modelo que tiene VeloGain para configurar las teclas es elegir la tecla, pedirle al keyword, que es un objeto que está por ahí, cuál es la tecla que nos interesa, y a la tecla decirle qué hacer cuando se presiona. Y entra el conflicto en el cual este código, este mensaje que se le dice a Pepita de cantar, es lo que no se tiene que hacer ahora, es algo que yo voy a querer hacer en otro momento. Y ahí es donde se introduce el concepto de bloques, ¿no? En donde pongo el código que se quiere ejecutar dentro de un bloque de código para ser ejecutado en un momento posterior, no ahora. Entonces, metemos bloques un poco con esta dinámica, donde hay un momento al principio donde se configuran las teclas y después se ejecuta el código en un momento posterior. A partir de ahí podemos hacer un jueguito tal vez más divertido, donde hay que comer y llegar al nido, evitar a silvestre. Y a lo largo de todo eso se pueden ver distintos usos de bloques, presionar una tecla, que era el que venía contando, ejecutar cierta acción en un determinado tiempo, acá algo que pasaba era cuando se ganaba, se cerraba el juego de una y queríamos como esperar un tiempito, esperando segundos. Y algo, tal vez uno de los que más me gusta es con el tema de colisiones, que es cuando Pepita choca con algo que tiene que suceder, determinada acción en el juego, ¿no? Si choca con silvestre pierde, si choca con el nido gana. Y ahí aparece el bloque de código que espera un parámetro, espera aquella cosa con la que colisiona, que yo no la sé de entrada. Va a suceder durante el juego, cuando choque. Y acá nos gusta a nosotros hablar de polimorfismo también, ¿no? Como pasan distintas cosas, según con las cosas que choquen, acá podemos ver cómo se delegan ese algo a través del mensaje que te encontró. Y con el sistema de tipos, hoy vine acá también, ya que estoy mostrando, voy a comentar más cosas. Con el sistema de tipos también te infiere cuáles son esos objetos, con los que puede chocar. También no sé si se dieron cuenta, pero las imágenes que estoy mostrando están con el nuevo tema de Wolos, que salió hoy o ayer, que es el tema oscuro, en el que estuvo trabajando Perdo Dino, que está dando clases en este momento, por eso no puede estar acá, junto con Conco Ortardo, aquella persona con la que hicimos con los game en un principio. Pero bueno, esta fue una de las primeras actividades de bloques. Este año también lo empezamos a usar con Leo Gassman, también está dando clases en este momento, si no estaría acá, para explicar el tema de excepciones. Si ven ahí, a veces Pepita tira un mensaje en color rojo diciendo que no hay comida, eso es cada vez que quiero comer y presiono la tecla para comer en un lugar donde no hay comida. Y aprovechamos esto para introducir la idea de excepción, que eso puede verse acá, cuando busca la comida, si no hay nada, lanzo una excepción. Y está bueno, me gusta, porque se puede ver cómo el juego sigue funcionando. Tal vez uno de los primeros miedos al mostrar errores es que sienten que eso va a romper todo el programa, como que no hay retorno detrás de un error. Y me gusta mostrarlo con Game como para ver, bueno, no, en realidad la vez que vos tocaste comer donde no hay una comida, bueno, esa acción falló. Pero después el juego sigue funcionando, vos todavía te podés seguir moviendo, Pepita todavía puede llegar al nido y ganar. Me parece también una forma copada de mostrar las excepciones en un contexto, no, tal vez más pensando en una interfaz de usuario, ¿no? Esto lleva un poco de temas de tocar, medio, no en tanta profundidad, sino más comentarios, pero me pareció copada. Y por último, la última, no quiero aburrirlos mucho con estas cosas, la última actividad que quería contar es una que a mí me gusta mucho, que es sobre un juego de Halloween, en el cual era una clase para introducir el testeo automático, no de testing. Es una de las primeras clases, de hecho, recién salíamos de objetos mensajes, o estamos mostrando objetos mensajes, y lo que teníamos en un principio era, bueno, tener pruebas por consola. Y en este ejercicio lo que hicimos además es poner un juego para que puedan probar el juego funcionando. O sea, probar en producción sería más o menos, ¿no? Bueno, a ver el producto final, cómo está quedando. Y acá está bueno porque aparecen ciertas cosas en el cual el juego está muy bueno, probarlo, pero había cositas que son muy difíciles. Por ejemplo, la cantidad de caramelos que tiene la casa es algo que no se ve en el juego, es algo que forma parte de la lógica, y que lo teníamos que seguir probando por la consola. Entonces, nada, en esta clase lo que se hace es se introducen los test y se muestran cómo los test automáticos superan las pruebas manuales por consola, y este ejercicio me gusta comentarlo porque acá los estudiantes no tuvieron que hacer nada con el juego, el juego ya estaba hecho. Lo que ellos tenían que hacer era hacer la lógica por detrás y codear algunos test, ir probando los test. El juego era más como un agregado, como otra forma de poder probar el programa, pero si ven ahí en la estructura estaba apartado de lo que es la lógica general, algo que también permite la herramienta. Esto lo estuvimos haciendo con la jefa. Y nada, me gustó. Un poco quería traerles estas tres experiencias que fui viendo, que fui teniendo con distintas personas en distintos cursos, pero que me gustan, que vamos a seguir seguramente explorando más estas alternativas. Lucas. Bien. Retomando el hilo, entonces, les decía, otro uso, no soy el único, pero muchos de los acá presentes también lo están haciendo, es plantear hacer un juego un poco más libre. Una característica que suele tener el sistema educativo es pensar que la educación es para el trabajo. No lo voy a discutir ahora, eso no me va a ir tan lejos, pero en ingeniería y en muchas disciplinas, bueno, preparamos que hagan cosas productivas los estudiantes, que se metan en el mundo de lo que tienen que hacer cosas que sean útiles. Por otro lado, cuando nos acercamos al mundo de sistemas, muchas veces se parte de un requerimiento hecho por otro. este es el problema, vos resólvelo. Te cuento el problema que tengo yo para que vos lo resuelvas. Entonces, lo que viene a los estudiantes es resolver problemas hechos por otro. Y otra tercera característica que veo en nuestros sistemas educativos, y en particular en nuestras materias, es que la evaluación trata de estandarizar. Hay un umbral, un piso, una franja de aprobación, digamos, en la cual esperamos que todo frontalismo a problemas resuelvan las cosas de mediana manera. Algunos eran mejor, otros peor, pero está más o menos establecido cuáles son los estándares que uno espera. Bueno, la propuesta de hacer un juego libre con World of Games como trabajo, de alguna manera rompe con esas tres ideas. O pretende, modestamente, pretende al menos poner un punto de inflexión frente a esas tres ideas. Entonces, en primer lugar, no hay ninguna consigna ya dada. La consigna del TP-Ball of Games es hacer un juego. Punto. ¿Sí? No hay ningún requerimiento, nadie pensó por vos las cosas. Es una invitación a la creatividad. En segundo lugar, la aprobación no depende que el juego sea muy modesto y sean tres objetos y pepitas y dos cositas más o un mega hiper juego como muchos han hecho. ¿Sí? Entonces, cada uno se pone el límite y la vara de cuándo, de qué tanto quiere abarcar, qué tan lejos quiere ir con World of Games. Y en tercer lugar, es algo para jugar. ¿Sí? Lo interesante, un condimento más de lo interesante es que ellos mismos van jugando los estudiantes cuando lo van haciendo y hacen algo que a ellos les divierte de alguna manera. Entonces, esas tres son las ideas, entre otras, que están detrás de por qué hacer un trabajo o por qué pedirles en la facultad que hagan un trabajo con World of Games, un juego con World of Games. ¿Sí? Los resultados son muy variados. Efectivamente, pasa eso que les decía que hay quienes lo hacen para cumplir, que hacen algo muy simple, y quienes realmente se entusiasman y nos sorprenden con creaciones donde se ve que hay mucho trabajo detrás. tal vez mucho más trabajo que se hubiéramos dado para hacer 20 parciales. ¿Sí? De hecho, recién de curiosidad estaba mostrando uno, sin exagerar, 40 archivos con 50, 100 líneas cada uno. ¿Sí? haciendo el 10% también hubiera aprobado la materia. ¿Sí? Les quiero mostrar en particular un trabajo hecho en este contexto en la facultad Delta. ¿Sí? Es un videíto que armaron los estudiantes para una exposición que hicimos allá y que se los comparto. Creo que puedo presentar pantalla, ¿no? Sí, sí, Lucas, sí. Sí. A ver. Presento ahora. Igual. Tengo tres minutitos, ¿sí? A mí... Dale. Mientras presentás, Nico, perdón, fallé, no me pude aguantar. Me parece muy copado lo de dar el juego y no es cierto que el enunciado sea exclusivamente ese. El enunciado es hacer un juego y respetar los conceptos de la materia. Y ahí está el truco, digamos. Y es muy interesante como todas esas cosas, mientras carga yo sigo hablando, es muy interesante como todas esas cosas postas suceden, digamos. Perdón, Lucas, decías. Lo que sí está saliendo sin audio, ¿sabés? Se ve el video, pero no. Ah, perdón, a ver. Uy. ¿Cómo era esto? ¿Puedes transmitir el audio por Meet? Enséñame, necesito levelear. ¿Se puede si compartís pestaña, otra pestaña de Google? No sé si hay otra manera. A mí me enseñaron a cambiar el micrófono. Que en lugar de crecer... Ah, también de mi gráfono, no puede ser, sí. Igual nunca me funcionó, pero me enseñaron. A ver. ¿Lo puedo abrir? Bueno, igual no sé si el... Ah, porque hay un relato. Sí, hay un relato y música de fondo y la idea es que lo escuchen. Pensé que... Y si no, ponelo fuerte y que entre por el micrófono. También, esa es otra. Sí, ¿va a funcionar eso? Ponele a palo, 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 palo. No sé si eso... O narrarlo, claro. Sí, sí. No, no. Dicen que en una... Si lo abre una pestaña, lo puedes... Es más, ¿sí lo toma? Es probable. Creo que si lo abrís con una pestaña de Chrome y pones compartir pestaña, te comparte el audio también. Bueno, eso sí lo probé. Tipo, lo abrí de YouTube, algo de eso, te va... Eso sí anda. De hecho, cuando presentás, te dice si querés que comparta el audio. ¿Cuántas personas técnicas se necesitan para...? ¿Dónde está el chico de Haití? A ver, a ver, a ver, acá. Donald, ahí lo tengo en la pestaña. Pero ahora tengo que compartir la pestaña. La pestaña. A ver. La tenés que salir y el gola de entrada. A nosotros en particular nos está pasando ahora mismo con los juegos que están haciendo los chicos que habíamos... que el Rasta había... me había dicho, che, Alf, no hicimos práctica de clases. No les enseñamos a los... No hicimos... No les dimos un ejercicio obligatorio para que practiquen creación de clases. Y están cayendo todos los problemas de clases, todos los problemas de instanciación, todos los problemas de identidad, todos en el trabajo práctico del juego. Es muy zarpado. Esa es una muestra que verdaderamente está sirviendo para... Parte de lo que dice la teoría de enseñanza es que vos no tenés que enseñar. Las cosas salen. Si nos ponemos en románticos, como a mí me gusta enseñar a ser romántica, las ideas salen y vos tenés que dejar y las ideas van a salir. Van a necesitar las clases en algún momento. Nada. Yo soy romántica, perdón. Ahí están viendo la pantalla, sí. Sí. A ver, voy a probar si ahí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Hola a todos. En esta oportunidad les presentamos de la mano de Paraguay más de esta Donald y sus dolaritos. Juego llevado a cabo gracias a la biblioteca de Wall of Game. El juego se basa en un personaje llamado Donald. Va montando su paloma azul volando por el mundo en buco de dólares. O como a él le gusta llamarlo los dolaritos. Hay que ayudarlo a juntar la mayor cantidad sin ser capturado por John, tu archienemigo número uno. ¿Cómo se juega? Mueve a Donald con las flechas de tu teclado para volar por el mundo. A lo largo del juego deberás tener cuidado con los diversos obstáculos que se presenten, puesto que te harán perder vida. Pero por suerte contarás con un médico. A lo largo del juego irás descubriendo las características propias de los personajes. Al volar estarás sometido por el efecto de la gravedad. Así que no te asustes si empiezas a descender. Intentá siempre mantenerte en lo alto. ¿Dónde está tu papá? Y tu mamá, ¿verdad? ¿Quieres volver a ellos? ¿Quieres volver a Donald Trump? ¡Sí! Y tu mamá, ¿verdad? ¿Quieres volver a ellos o quieres volver a Donald Trump? ¡Sí! A la hora de programar el juego dividimos el código en cinco archivos. Veamos qué contiene cada uno de ellos. En el primer archivo, config, se posó un objeto por medio del cual Donald puede desplazarse y colisionar con los demás objetos del juego. Además, se cuenta con la codificación de reglas especiales tales como Y y N para continuar o finalizar el juego. El segundo archivo, Donald, abarca la lógica del protagonista, quien se mueve, se cae y colisiona con los demás personajes. Luego, en Donald Game, observamos aquella porción de código que pone en marcha el juego, presentándonos la pantalla con su título y fondo incorporado y los demás personajes que abarcan el juego. Posteriormente, incorporamos el archivo extras donde se hallan todas las clases que definen a los personajes que acompañan a Donald. Finalmente, en la interfaz se pone un objeto el cual conoce cuándo se debe seguir jugando y cuándo termina el juego. Además, se cuenta con un objeto que permite pausar el juego, objetos de vida y los propios unidad de cenicentena para visualizar el escorte. Los autores de este juego son Franco Hilt, Nazareno Grieco, Hernán Priego, Lautaro Suárez y quien les habla, Evelyn Kessler. Agradecemos a los docentes Lucas Espigariol, Juan Bono y Miguel Cámez por su colaboración en el juego. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, eso, una experiencia de un juego que además se tomaron la molestia o el trabajo de hacer un videito para poder presentarlo en sociedad. Así que, bueno, esta es la parte linda, si quieren, la parte gratificante de esta parte. Después también uno a veces abre el código y detrás de una pantalla linda hay código muy feo, ¿no?, podríamos entrar a discutir en la balanza ventajas y desventajas, ¿sí? Yo, honestamente, la conclusión que llegué es que es un buen TP para complementar, ¿sí? Pero que no llega a reemplazar 100% lo que uno espera de la materia, ¿sí? lo cual no es poco, ¿no?, pero digo, tiene un lugar como de acompañamiento, al menos en mi experiencia de la cursada. Y, ay, no quiero hablar mucho, después hicimos un concurso, eso vale la pena que contemos muy rápido, hicimos un concurso que pasó de World of Games, ¿sí? No de la UTN ni de una facultad, sino en general. Desde UBAR organizamos un concurso, podían presentar los mismos trabajos que habían hecho en las materias o hechos ad hoc para el concurso, también fue una experiencia interesante que este año queremos repetir. Después, en todo caso, si al final comentamos un poquito más. Unos juegazos hubo en ese concurso, unos juegazos, hasta participó y ganó gente de secundaria, no, fue genial, fue genial. Sí, preparé, elegí uno de los videitos para compartirles, pero ese no lo tengo subido online, así que no se los paso. Sí, después, este, prefiero no cansarlos hablando del concurso, en todo caso, si después la conversación da retomo para contar algo más. Así que, de mi parte, te dejo, Nahuel, que sigas, así le damos pie después a Tom. Vale, buenísimo. Sí, bueno, así como juegos como este, después aparecen en el concurso, si quieren ver o quieren, tal vez, mostrar para mostrar en el aula, o algo así, en la página de Ubar, en eventos, está el drive del concurso del año pasado, vamos a hacer uno este año, espero también, todavía no hay fecha, pero seguramente venga. y, bueno, hasta acá un poco fuimos hablando de lo que, de cómo surgió un poco Wall of Game, más que nada, hablamos un poco de a dónde nos llevó el experimental con Wall of Game, un poco, algunas actividades, algunos TPs, y, bueno, ahora me gustaría que Tom muestre un poco lo que se viene, cuál es el futuro de Wall of Game, no sé Tom, si estás ahí, ¿qué trajiste para mostrar? Lo que traje, como decís, es el futuro de Wall of Game, ahora Wall of Game, para correr los juegos, tener Wall of Game, tener bajado del web, es como, muy 2019, yo traigo el futuro, ojalá pueda compartir, a ver, ahí recién estaban preguntando, Tom, no sé si viste, Gonzalo preguntó cómo se hace para jugar esto, dónde lo juego, cómo se hace para jugar, hay dos alternativas, la aburría, bajarse Wall of Game, bajarse Repo, la segunda es con Wall of Game, web, ¿se está viendo? ¿acá? ¿siendo esta la presentación oficial? Sí, 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 tenés la duda. Siendo esta la presentación oficial de Wall of Game web. Estoy emocionado. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve el mouse? Bueno, entonces, Wall of Game web, es como suena, Wall of Game, en web. Ahora esto está en local, pero, entonces, una versión deployada, deployada, lo estoy haciendo en local, porque tengo unos cambios acá, muy menores para la presentación, ahí pasé el link de la versión deployada, pero no debería haber mucha diferencia con lo deployado. Bueno, esta es como la pantalla inicial de Pro Game web, es un cosito para poner el link a un repo. No un link, sino lo que sería el deslug. Sería como, a ver, un segundo. Sería esta parte del link del repo, ¿no? Sí, aquí. O sea, funciona solo con GitHub. Si lo hacen en GitLab, ay, ya las preguntas difíciles las dejo para después. Voy cargando al video. Bueno, sí. Por las cuentas gratuitas que nos dan en Aumi. Sí, por ahora, solo GitHub. Vos tranqué, vos seguí. Obviame, obviame. Vemos a Futura de extender más allá de GitLab. La primera pregunta que le hacen a Tom. La primera. Yo soy así de jodida, perdón, Tom. Jodida. Bueno, entonces sí. Estamos en una etapa muy temprana de este proyecto. Todavía tenemos tiempo para hacer todas esas cosas. Sí. Entonces sí, cargar el repo. Tucú. Está agarrando. Y ya está. Ahora tenemos a Pepita. Divine. Ahora tenemos un cosito que puse para ver los inputs. acá a la derecha tengo que hacer readme de repo. Me parece que no se ve en algunas partes, pero es el readme. Eso, acá voy a atar Pepita. Puede caminar con las flechas, puede hacer cosas con estas teclas. Y con H dice hola chiques. Este de las chiques es el gamesay que aparece como una burbuja en vuelo que versión no web. O sea, acá está el gamesay lo mismo, pero por ahora es solo un texto. Así nomás. Un segundo. Bueno, esto va a ser ante Pepita Game. Si quieren puedo hablar un poco de qué hay detrás de esta magia. Pero entonces entras cualquier dirección de repositorio de GitHub y levanta ese juego. Entonces, si queremos jugar el juego de Donald, lo único que necesitamos saber es la dirección del repo. Exacto, sí, sí. O sea, podrías buscar claro, podés buscar Wallock en GitHub y agarrar el que sea. Sí. Acá hay un juego, otro juego. Y a ver. Y encima genera una URL con lo cual se pueden después publicar y linkcito y chau. Sí, de hecho les puedo pasar acá el link. Es demasiado zapado, o sea. Ese es un juego muy básico, no esperen que se juegue mucho. Este fue uno de los ejemplos para segunda clase de objetos y para mostrar algo muy sencillo. así que no vas a poder jugar mucho. Sí. Bueno, ahí pasé en el mid dos links de juegos que deberían poder jugar o podemos arrancarlos. ¿Estás seguro que están bien esos links? A ver. ¿No le falta el wallock en el medio? ¿Es verdad? ¿Un barra picando el link? Sí, sí. Bueno, este... Sí, wallock barra, ¿no? Sí, wallock barra. La horga, ¿no? La horga, sí. La horga. No, la de común es una horga, horga. Es un término de... ¿Para qué me invitan? Si se le queda cargando eternamente probando algún otro juego es porque crashó. Ahora hay un problema con el deploy de que no muestra que crashó sino que se queda eternamente cargado. Por consola de... Ahora la consola de debugging como hacen siempre. Sí, acá debería tirar algún error. ¿Cómo cuando usan el home banking? ¡Claro! Si querías pegarle por eso querías ser más fuerte cuando usas la fit. Ahí pegás más fuerte. No, no puedo decir eso, me lo pierda. No, 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 toda esta magia esto básicamente sería como el front está hecha en TypeScript y React acá no está como cosas de cosas de fierro del lenguaje eso está en otro lado acá solo hay cosas que consumen de otro lugar que es donde está el fierro del lenguaje que es walloc.ts que walloc.ts es por si uno no sabe es otra implementación de walloc pero en TypeScript ahora walloc o sea el walloc que se baja en el walloc.org está hecho en extend ahora se está haciendo otra implementación en TypeScript que es otra implementación en TypeScript esto nos permite hacer el walloc game web por este script o sea antes y a su vez walloc.ts también usa otro repo que es el walloc language que no se llama así se llama walloc.lient o sea lo que está pasando acá es que tengo acá este front que está en otro repo que se llama runclient porque es un cliente que corre que consume este este otro proyecto que consume este otro proyecto para esto tenemos tres proyectos distintos básicamente Tomás yo interrumpo y eso se empaqueta todo junto o son tres cosas que se deployan por separado y se hablan por alguna interfaz de chusma pregunto si tiene sentido la respuesta no no está perfecto el deploy ahora el runclient y el runclient ya de por sí en el install en el npm install se trae el ts y el ts a su vez también se trae el lang por dependencia por dependencia se hace se desplaza todo junto entonces si las versiones de los releases son por por separado de los proyectos en realidad bueno podría hacerse por separado medio que como no somos muchos tocando todo junto pero por ejemplo el proyecto de lang de ahí este también lo consume o lo tiene como dependencia el wallock expects ponele que es el wallock entre comillas postas de hoy en día todo bien todo bien eso es un poco la magia que hay detrás bueno entonces otros juegos que andan por ahí ahora todo esto es muy bonito pero ahora la realidad es que todavía está en desarrollo esto y no todo anda ah es software ahora mostré selectivamente piqueados a mano juegos que andan y apenas acá este anda acá si elijo a Thor tira el martillo supongo no vi Avengers y piqueo a Thor a Iron Man y explotó todo esto nos pone en en donde estamos ahora con juego en Game Web estamos probando juegos y viendo cuáles explotan y cómo explotan estamos acá en una fase de 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 probar y la realidad es que la mayoría de los juegos no andan tenías tenías que subir el hype y vos digo toma está ahí está ahí toma nos podías mentir total nadie iba a ponerse a probar todos los juegos fue a propósito para hacer un gancho de que Warlock obviamente es open source y cualquiera que tenga ganas de colaborar con este proyecto se puede meter y nosotros nos ayudamos y al principio puede ser un poco complicado empezar a entender toda esta esta magia pero si quieren meterse diálogo o también se puede aportar unos morlacos para que podamos seguir teniendo más becaria ambas ambas si lo mejor es ambas mientras más programadores tengamos mejor y además igualmente no es el el objetivo ahí hablo yo también para que Alf no se sienta solo obviamente iba a caer yo también no es el objetivo acá venir solamente a a mostrar Warlock y a contar lo que hicimos sino también Warlock es un proyecto open source no solo en cuanto al código sino en cuanto a las ideas que lo van guiando así que también la invitación corre para sumarse a las discusiones de cómo debería evolucionar el conjunto de herramientas obviamente preferimos gente que venga y meta las manos y no ser gente que solamente critique pero la experiencia docente de cada uno también siempre es valiosa y en muchos casos muchos de los fichos que tiene hoy Warlock fueron surgiendo de discusiones en grupos como el que tenemos hoy acá quiero jugar a ese ese anda Tom si me encanta que se han puesto el Kun si ese es un juego de de la Unzam de Algoritmos 1 que por dos meses supongo lo hicieron el cuatrimestre pasado sí pero está el Kun por eso también el Kun empezó el cuatro meses pasado a hacer streaming ahí debería ahí pasó un link que deberían poder jugarlo ¿sabéis que todas estas cosas que están poniendo acá todos estos links al material hecho yo me estoy tomando el laburo de recopilarlo y después les voy a pasar una diapos que tiene todos estos links ahora que ustedes lo vuelvan a revisar bien que hay en sede de secretario bueno y la idea en parte de este proyecto es justamente que todos los chicos puedan compartir los juegos que hacen con el mundo digamos o sea creo que a mí me parece muy excitante eso de que nada cualquier chico que haga un juego por simple que fuera puede saltar esa barrera que todos hemos tenido como programadores donde van a decir mirá 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 y sin quicksort este y nada vos le metiste un montón de laburo a que no pierda memoria y no te lo podés mostrar a nadie y bueno entendemos que esto va a permitir nada mostrarle a la gente lo que vos podés hacer ser menos incomprendidas sociales digamos algo así para mí también sirve para hacer esos jueguitos que necesitas hacer porque está pasando un suceso mundial como el de Trump no es una estrategia nueva tampoco o sea en gran parte el éxito por ejemplo que tiene Scratch como lenguaje para enseñar a programar tiene que ver con la capacidad de poder compartir el proyecto y remixarlo como le dicen ellos que es poder tomarlo como código abierto y y digamos y hacer mi propia versión también de eso y poder jugarlo se lo puedo pasar a mi vieja se lo puedo pasar a quien sea y no necesito tener instalado nada solo le pasas el link y ya bueno eso de probarlo a la vieja es re importante cuando los estudiantes por ejemplo a mí me pasa mucho estar en una universidad donde la mía no tiene nada que ver con estar en una UTN e incluso te digo una MUSAM la MUSAM tal vez está un poquito más arriba en mi facultad hay muchos estudiantes que nada tienen que mantener a su familia con lo cual a veces ese estudo de bueno que haces vos ¿no? en temas de de que carajo estás estudiando básicamente y que le vean sentido a lo que están estudiando y esto de la participación de hacerlos participar en ferias de digamos que se destaquen y digamos como que esto de que de que se muestren al mundo les hace muy bien y les reconforta muchísimo y es como también un incentivo como para seguir compartiendo y haciendo con lo cual nada lo que más ves por lo menos en lo que es la Universidad de Avellaneda es gente trabajando en cosas que no tienen por qué hacerlo porque no les exige la carrera como por ejemplo los talleres extras que no les exige la carrera pero sí les da mucho reconocimiento a nivel nada de hacer un desarrollo de cero o hacer cosas robóticas tienen un taller de sistemas embebidos y otro taller de sistemas open source con lo cual hacen cosas y las pueden mostrar al mundo y recibir críticas del mundo y mostrarlas en exposiciones y demás y la verdad es que son reconcurridos por eso mismo por por el reconocimiento que se tiene de otras personas con lo cual es eso de mostrarle a mamá qué hago mostrarle al abuelo o a los que sea qué hago y a la vez mostrarle al mundo qué hago y nada y los docentes y a toda la gente con lo cual nada tiene ese extra que que engancha en las personas que tal vez están medio un poco ¿cómo decirlo? desmotivadas tienen una autoestima un poquito más baja o algo así también me suena algo muy potente para mostrar en secundarias no técnicas especialmente donde se ven muy los rudimentos de programación y que está es muy tremendo poder mostrar como más allá salirse de scratch o del pilas bloques o de un monkey con bloques o de alguna herramienta así y poder mostrar che mirá con un poquito más que sepas podés hacer algo así y poder mostrárselo y mostrárselo como camino posible también abre me parece un montón de como de puertas la posibilidad de compartir es tremendo en eso se parece me parece mucho a lo que es robótica que es algo que se ve y que puede ver todo el mundo que el aparatito prende una luz o que se mueve para adelante y que dobla cuando tiene que doblar un juego bueno más todavía casi sí para mí yo me sumo a esa idea de que abre la puerta de otros niveles educativos y también abre la puerta de trabajar más en lo que en educación se llama muchas veces trabajar por proyectos no tanto atarse a la secuencia didáctica que puede ser otro fuerte de vuelo que en otros aspectos pero en realidad hay más tal vez que traccione el hacer el juego y a partir de ahí me echarle como de otro lado los conceptos ¿no? en la facultad no es tan frecuente trabajar así a veces en la otra sí en algunas sí en otras no pero abre un poco esa puerta ¿no? trabajar a partir de un objetivo claro y meter de otra manera los conceptos una cosa que para mí es importante de Wollock respecto a Scratch y otras herramientas similares es que con Wollock es más fácil también introducir buenas prácticas que después tienen mucho valor en la industria antes en el chat Tefi hablaba de probar TDD y de mostrar o los test que mostraba Nahu que entonces eso está muy bueno y además si trabajan en equipo tener que usar herramientas como Git son cosas que le dan mucho valor y que quizás no se puede uno tomar el tiempo de enseñarlas directamente o gastar a veces tiempo en eso porque uno quiere contar más cosas pero bueno transversalmente si la herramienta me lleva a aprender también a usar Git está muy bueno o cómo construir test o por qué quiero construir test entonces me parece que eso le da un valor distinto que solo que sea algo que se pueda mostrar como pasa con Scratch digamos Tom querés contar algo más si no con Alf teníamos preparada una actividad para seguir ah te estabas durmiendo no, no, no me estás durmiendo para nada los chicos no sé si quieren cerrar con algo o si no avanzamos no, sí muy bien Tom con la demo la verdad vamos a aplaudir por acá puedes continuar creo que o sea el tiempo que nos queda en definitiva podemos terminar la hora que querramos pero el plan era terminar más o menos en una hora un poquito más para no hacerlo tan largo la idea era tener una charla libre pero con Alf habíamos preparado algunas preguntas disparadoras no sé si Alf lo tenés ahí a mano tenés que entrar a la página menti.com escribir esos siete números de arriba y te van a aparecer una encuesta en el celular o en la página en la que vos entras una vez que vos hayas anotado los conceptos que vos pensás que son los que más cuesta le das submit y básicamente acá vamos a ir viendo todas las cosas que vamos diciendo cada uno entonces es una forma de ver en vivo cuáles son los resultados de completar la encuesta digamos ¿se entendió Carlono? explico ok quiero poner las que yo las que para mí parece que no las pensé muy mal Alf Alf hice lo mismo que te suene ¿cuánto shift tenés? abrite una página ¿cómo se llama? en privado el modo el modo para comprar regalos la te soníe después usas en el celular el siguiente y listo no quiero mirar la pantalla porque me estoy dejando influenciar por los resultados ay está mal una de las mías y me están cagando voten voten no quieras torcer la votación Alf ya te veo ahí que levantaste tres, cuatro no, no mentira mentira habla habla si no pensás y lo que nos hace es entrar desde todos los bros posibles y votar muchas veces somos 14 personas y el ganador ha obtenido 32 votos no, claro el dispatch pará amigo entonces queda cursos en la NASA nadie está poniendo identidad callate callate que no iba por eso era yo el primero que iba a poner identidad está a la izquierda a la izquierda de bloques está a la izquierda de bloques tiene que estar grande sí póngalo póngalo votenlo también ya no entiende eso agrandelón a ver ¿quién falta? falta muchas votas ¿quién falta? esperen esperen espérenme dime falta ahí ya le mandé ya le mandé hay 16 votos ya mandé somos 20 19 a ver esperen voy a votar yo ahora les voy a dar el resultado no hace falta que que saquen foto ah mutabilidad muy bueno ¿quién puso mutabilidad? bicho a parte de tu madre ¿dónde está? está chiquita ah yo estaba leyendo a las chiquitas encima ay Dios le guarde la vista joven referencias excepciones para ya ya votaron más o menos podemos empezar a somos 20 ya estamos todos pasamos a ver referencias excepciones identidad método look up encapsulamiento polimorfismo mutabilidad bloques cohesión delegación composición bloques sin colecciones double dispatch objetos versus clases estático versus dinámico ah en los diagramas ¿cómo sigue? ¿charlamos ahora o hacemos las 3 las 3 preguntas podemos hacer las 3 preguntas y sacarnos las de encima y después charlar con tranquilidad ¿no? bueno les cuento lo que va a pasar ahora yo voy a hacer click en pasar la diapositiva y a ustedes en la pantalla en la que tenían estaban viendo esto les va a aparecer otra pregunta que van a tener que responder ¿ok? dale estoy lista ¿para pasé una sola o pasé dos? bueno no importa respondamos esto de las herramientas que utilizan los estudiantes en el curso ¿cuáles sentís que se quedan cortas para ayudarles a aprender? no toquen enter igual acá es un coso largo ¿y qué hago si quiero poner más de una? hola ¿comás? podés escribir todo lo que vos quieras esto es un texto largo eso significa que va a aparecer acá todo lo que vos escribas digamos van a aparecer cuadraditos con todo lo que vos escribas no es una nube de palabras esto entonces ¿a qué te refiero con herramientas? estamos pensando si es muy grande estamos pensando específicamente en software que me corrija acá el señor Pasarini software que le das a los chicos que les le propones usar ¿dónde se quedan cortos? ¿cuáles se quedan cortos? ¿dónde? no sé igual lo que es uno por ejemplo que le proponemos a los chicos mirá chicas otro podría ser no sé ¿qué otro software utiliza? git kraken me estuvieron tratando de vender por ahí este y hay más no sé un montón de software le dicen bajate esto e instalate esto ¿dónde se queda corto? yo ¿qué ? ¿quién no sé Gracias. ¿Necesitamos un vuelo con line para hacer para programming? ¿Es cierto? ¿Tipo un Google Doc? Sí, es cierto. No es mala idea. Y, además, algo como que sea muy, muy chiquito, como para las compus de Conectar Igualdad, que no tienen memoria de nada. Bueno, uno de los objetivos al principio, yo les cuento mientras votan, hace en el Paleolítico de Wallach, era requerimiento correr. Teníamos una compu que había gentilmente prestado, barra le secuestramos a la pequeña Fernández, a Zoe, y era uno de los objetivos. Después Eclipse nos lo hizo imposible, básicamente. Pero sí, sería interesante volver por ese camino. Y creo que una de las ideas de ir por tener una implementación en Javascript era tratar de tener algo mucho más liviano de lo que hay ahora. Entonces, la pregunta es, dado que es necesario reconstruir grandes cosas, ¿cuáles son los mejores features para ponerle onda, digamos? ¿Qué es lo más importante en una primera etapa? Sería ideal salir con todo, pero bueno, tiempo y dinero. Ingeniero. Sí, agrego mientras la gente escribe, para mí no lo entienden, no lo podés usar desde el primer año, es una paja, o sea, no hay nada que les ayude. Tienen que aprenderlo muy bien para poder usarlo. No hay nada que sea sencillo para que lo puedan usar desde el día 1. O sea, desde el día 1 de la facultad. Bueno, hay una herramienta que hemos hecho, que no sé si la probaron, no sé si sirve desde el día 1 de la facultad, pero el Wallock actualmente viene con un plugin de Git, que en realidad es independiente de Wallock y se puede, que lo hizo Silver, que está por ahí, si no me equivoco. No podemos decir todavía que es su trabajo de tesis, porque no lo hemos terminado, pero solo lo que falta es escribir. Pero bueno, yo creo que simplifica bastante el trabajo en grupo. Si bien creo que... En realidad no se simplifica trabajo en grupo. Simplifica pegarle a Git. Cuando empezás a trabajar en grupo y tenés que hacer un merge, eso todavía nos quedó para una etapa más adelante. Pero entiendo yo que es bastante más fácil para el que está aprendiendo que usar Git de la consola. Si alguien tiene idea de cómo comunicar, digamos, un merge, porque la realidad es que un merge de Git o un merge que puede tener conflictos, es complicado comunicarlo de una forma clara. Si alguien tiene ideas, yo estoy más que interesado no solo para Wallock, sino cómo comunicar eso. Porque veo incluso que Git es una herramienta que es complicado enseñar, que es complicado explicar incluso a gente que se supone que la entiende. Así que... Es que para mí... Para mí el problema es... Es que es complejo ya de por sí. Entonces, por más simple que sea la herramienta que vos quieras... O sea, hacer un merge es complejo. Vos tenés que pensar... Ah, quiero mergear. No, quiero sumar el código que hizo A con el código que hizo B. Y listo. Y que ande. No, es algo complejo. Hay un montón de decisiones que tomás. Acá... ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la línea de todos? ¿Y listo? ¿Y eso sigue andando? ¿No hay que tomar decisión? A mí... Para mí hay algo que sí. O sea, se parece un poquito a lo que yo querría, que son los pull requests que hace GitHub. Que es algo a lo que yo tal vez iría y trataría de ir para ese lado. ¿Enseñarles a los chicos a trabajar con pull requests? Sí. Pero no enseñarles a los chicos a trabajar con pull requests. Que eso esté encapsulado, que no vean eso, pero que sea un pull request. Entonces, que se vea de esa manera que se tiene que aceptar eso antes. Que no sé para qué son pull requests ni nada por el estilo. Sino que digamos, o sea, yo empiezo a trabajar, ok, tengo que aceptar lo que el otro hizo. Entonces, es como, no sé, es plasheo ahora, eh. Pero la cuestión es que yo veo a mis estudiantes, que unos están por WhatsApp haciendo su grupo, o Google, o Facebook, o lo que sea, ahora en Instagram. No sé cómo hacen grupos en Instagram. Pero bueno, la cuestión es que la gente se comunica y dice, ok, yo ya terminé. Ok, ahora voy yo. Ok, ahora voy yo. Y así hacen, no usan Git. O sea, no usan Git como previamente dicho. Y ya no les voy a andar exigiendo porque pobres chicos, o sea, ya recién están prendiendo objetos. O sea, bastante que están haciendo algo. Para mí algo interesante de englobar, o sea, de tapar, digamos, y que no se muestre. Sobre todo pienso en secundaria, que fue como que tuve que estar meses enseñándoles Git para que puedan levemente usarlo. Algo re interesante que se podría englobar perfectamente dentro del IDE es las operaciones intermedias. O sea, las operaciones al repo local. Digo, ¿qué me importa si lo mandé? Si en el medio hice el commit al repo local. O sea, que la operación, no que diga commit and push. Enviar al repositorio. Enviar a GitHub. Qué sé yo. No sé. Digo, como una versión como más caja cerrada, o más simplificada todavía, que no te dé posibilidad de cambiarle muchas cosas, pero que sirva para eso. Y algo que no sé si se puede hacer con el simplified GitHub, por ahí me estoy perdiendo de algo y se repuede hacer y es una boludez, y yo lo estoy haciendo por consola de cabeza de tacho que tengo, es setearle, o sea, configurarle a qué repo remoto le quiero pegar para que no me tire error wallock después, porque si no me empieza a tirar null pointer exception y no sé qué cosas. Empieza a crashear un poco si lo hago desde el IDE. O sea, ¿me explico? Creo el proyecto en wallock y después decido que lo quiero subir a un repositorio y quiero crear un repositorio nuevo. Y ahí, como siempre, hay muchas trabas para hacerlo así. Bueno, habría que ver, lamentablemente no está Lucas en este momento. No, pero acá se va a cursar. Se va a cursar. Y yo no sé ya estos detalles, tendría que contestarlos él, podríamos acercarle la pregunta. Pero posiblemente... Digo, lo que más me interesa... Ese flujo no está entre los que nosotros pensamos cuando diseñamos la herramienta. Y tal vez no es mucho trabajo agregarlo. Yo creo... Lo que más me interesa plantear como discusión es esto de si está bueno que para poder usar algo tipo versionado tengas que saber que hay un commit y un push o si te puede importar un carajo de eso y... Nada, lo mandás al repositorio, viene del repositorio, no importa qué pasa en el medio. Sí, creo que impacta cuando tenés problemas de conexión y esa clase de cosas que hay veces que se pone medio infeliz en la situación, que por ahí tratan de hacer commit y push y falla algo, o si necesitaban hacer pull en el medio y le falló y ahora necesitan saber que solo tienen que pushear dos. Y yo también querría esa atomicidad, pero hay veces que eso se queda corto. Y aprovecho que estoy hablando dos segundos y comento que yo personalmente en mi curso no estuve haciendo TPs grupales justamente porque traen más problemas de los que nos ayudan y mientras da la mano de obra, buenísimo. Pero lo que decía Tefi de los PRs, estuve tratando de explorar un poquitito. Creo que si viene más o menos masticada la cosa, se entiende y simplifica bastante. Creo que es algo que por ahí subestimamos un poco el que tanto les puede llegar a resultar complicado si más o menos explica un flujo de trabajo normal y cualquier cosa, si algo no te funciona, pedime ayuda. Creo que es una cosa interesante como para tener en cuenta que estoy de acuerdo que podría tratar de ocultarse un poquito para que sea más sencillo, pero que no descartaría. Re, Marian, además, ahora que vos hablabas, se me ocurría que como docentes, además, si tenemos onda, no sé, nos pagan 300.000 dólares por mes, re, podríamos agarrar y ver esos pull requests y ayudarles encima a tratar de hacer ese merge con el master y demás cosas. O sea, estaría buenísimo, pero... Esto se sindicalizó tan rápidamente que no me di cuenta. No, es que me encantó, o sea, es lo que quería escuchar. Es lo que quería escuchar, o sea... No sé si vieron la... Me gustaría mucho mostrar la pantalla de Git del Eclipse, que es muy similar a la del Simplified Git. Y que tenés un montón de cosas. Tipo, tenés el staging area, las cosas ya comiteadas, el mensaje de commit y varios botones. Y elegir el usuario que comitea y qué sé yo. Y para mí... Ahí estaban diciendo, me gustaría que sea solo un botón subir. Y lo cierto es que se re puede. O sea, se tiene que re poder hacer eso. O sea, Alf, creo que depende de qué querés enseñar. Digamos, yo como siempre soy cagón y no quería Git, no me jodan. O sea, hasta que como siempre me convencieron, dije, bueno, ok, Git en Urlingham. Y la primera cosa es, bueno, ¿qué les queremos transmitir? Les queremos transmitir la idea de que se suban a un... Que el código está en una cosa que se llama repo, que no es tu máquina. O queremos que aprendan Git. Digo, esa es la primera decisión. Si vos lo que querés es que aprendan a interactuar con una cosa que se llama repo, que no está en tu máquina y contar qué ventajas tiene y la, la, la. Entonces, sacá de la palabra Git. No le pongas Simplify Git. Digo, estoy craneando como se dice, como dicen los jóvenes, ¿no? Sí, llamalo versionado estudiantil. Claro, sí. O ni siquiera versionado. Porque hay un concepto anterior de versionado que es, el repo no está en mi máquina. O sea, si me afana, si me chorea en la máquina, el código sigue estando. Y eso no sea ni versionado. Se llama otra cosa. Entonces, si vos lo pensás así, limpiás todo. Y después ves cuál es tu algoritmo para pedirle, por favor, a Git que haga lo que vos necesitas. Para que acá, en términos paserinescos, respete la... O sea, poder usarlo de forma tal de respetar la metáfora que definimos. Este... Eso, eso, digo por... Como, nada, como que si vos lo que querés contar es eso. Y bueno, la forma es poner la metáfora primero y después ver cómo hacer una herramienta en la cual uno use Git como soporte tecnológico para expresar una idea. Listo. Nosotros decidimos, y es una decisión totalmente arbitraria, hacer lo otro, que es decir, no, queremos que aprendan Git. Y no solo queremos que aprendan Git, sino que queremos que aprendan a usar la consola. No puede ser que un pibe del gremio le tenga caso a la consola negra. La pantalla negra. Fue una decisión. No me levantes el índice. Te queda feo eso. Es que quiero decir algo, porque yo quiero que vaya progresivamente. No quiero que le tenga miedo, pero no... O sea, yo quiero que esto lo hagan desde el día uno que entren en ingeniería. O sea, a eso voy. Sí, sí, te digo. Entonces, voy desde que empiecen con esto y que vayan progresivamente a aumentar su conocimiento. Y no que directamente sea... ¡Ah! ¡Consola! ¡Hace Git! ¡Git commit! ¡Ah, no! ¡Está en el repo! Es como... Bueno, el primer cuatrimestre pasaron esas... Los alumnos ponían esa cara a Linda que pusiste vos recién. Que lo hicimos con Fede, que no sé si está Fede todavía. En el segundo cuatrimestre aprendimos la lección. ¡Gracias, Fede! Aprendimos la lección. Fede sí hizo un tutorial como solo Fede puede hacerlo. Lo encaramos distinto. O sea, la pensamos bien. Pensamos dedicarle la mitad de una de las primeras dos clases solo a contar eso. No supusimos que los pibes lo iban a enganchar. No lo pusimos de costado. Y la verdad... En presencial, en el segundo cuatrimestre 2019, anduvo violín. Los pibes de la segunda clase salieron con el... Con el ciclo... Digamos, el ciclo básico de commit push. Y hacer pull en la casa. Y la verdad que anduvo. Para mi asombro, ¿eh? Yo pensé, y la íbamos a recomendar otra vez como la cogimos en el segundo... En el anterior, en el primero de 2019. Y la verdad que anduvo bárbaro. A la tercera semana, Git dejó de ser un problema. Chico de segundo cuatrimestre. Cuento la experiencia, ¿eh? Y te digo que me asombró a mí. Yo pensaba que no se iba a costar más. Primero cuatrimestre de 2020. Ah, un relato de experiencia, esto es lo que puedo hacer. Primero cuatrimestre de 2020, en virtual, me dio mucho caso meter Git de entrada. Yo soy cagón. Entonces dije... De hecho, me dio cagazo meter Walllock de entrada. Entonces hicimos una cosa gradual, digamos. Primeras dos semanas Mumuki. O primeras tres semanas Mumuki. Después Walllock. Poner semana tres o cuatro Walllock. Semana cinco o seis. Cuando ya estaban gancheros con Walllock. Creo que mandaban por mail. No me acuerdo de alguna entrega que mandaron por mail o algo así. Formato que ustedes... Claro, eso. Eso. Para que las cosas entren de a una. Que es lo mismo que hacemos con la secuencia pedagógica, ¿no? No... No... Para eso laburamos tanto la secuencia. Y Walllock, justamente, es la herramienta que nos permite llevar la secuencia bien. Y la verdad que los chicos, de esa forma, otra vez para mi asombro, en la semana siete o ocho mandaban las entregas por hoy como campeones. Dejamos... En el momento dejamos de tener entrega por mail. Digo, quiero hacer solo relato de mi experiencia. Y... Que es contrario a mis prejuicios, digamos. En cada caso yo pensaba que les iba a costar más. Este... Igual hay que sumar. Igual hay que sumar. Hay que sumar. Hay que sumar. Sumar. Porque lo estudié. O sea, realmente me senté, bueno, con Fede, también pasé un montón. Y con Gerardo también. Nos sentamos y lo estudiamos el problema. Cómo hacer para... Y por eso me parece que las conclusiones son lindas. Nada, perdón. Y como siempre hablé mucho. Sí, no, yo quería sumar algo. Que... Bueno, creo ser uno de los que te convenció. Eh... No, y que lo que sí igualmente pasó... O sea, nosotros le enseñamos una receta. Bueno, antes de irse de la clase tiene que hacer estas tres cosas. Git add, git commit, git push. Chau. Y... Y bueno, más o menos se la aprendieron la receta. Pero esa receta se fue cuando tuvieron que hacer un TP grupal. Ahí como que la receta no cuadraba. Y yo lo que vi, eh... Que ellos, eh... En su... Ah, en su afán por poder trabajar. Se empezaron a bajar GitHub Desktop. Y la verdad que GitHub Desktop esconde bastante todas estas cosas que dicen. Hace fetch en background. Entonces de repente te dice, che, mirá que tu compañero subió algo y vos todavía no te lo bajaste. O sea, yo no quiero despreciar la herramienta. Eh... La de ese git. Pero... Pero me parece que... Que hoy en día hay un montón de herramientas piola que separan sobre git. Y que hacen que... Que bueno, nada. La consola queda ahí. Incluso yo cuando programo, no... No comiteo siempre por la consola. En general voy a la consola cuando tengo que hacer algo raro. Pero si no, comiteo desde la herramienta que estoy usando con la integración que tenga. Eh... Pero bueno, nada. Eso me parece que... Que sí. Igual Rebanco usa el git desde el día uno. Aunque sea con... Con mil metáforas arriba. Porque... Porque después es un garrón. O sea... Eso hay que aprenderlo pronto para mí. O sea... Porque después quiere laburar. Incluso tenés tu propio laburo. Una vez que entendés git. Que... Que yo creo que... En Hurlingham pasa en la siguiente materia. Eh... Que entienden git y lo empiezan a usar como una herramienta. Más allá de subir y bajar. Eh... Es re poderoso. Porque no sé. El control Z. Después termina siendo una cosa re... Repagada en comparación a git. Que si bueno, terminé esto. Lo comitéo. Lo deshago. Lo revierto. Me traigo cambios de acá de allá. Pero... Pero sí. Yo coincido de que tiene que estar de un principio. Y con... Con los recaudos para que no sea un problema. Eh... Subida a lo que dice Fede. Y pensando en... Un poco más. Y a partir de lo que dicen varias. Eh... Digo. Una cosa que uno podría hacer como proyecto lindo. Es... Plantear. Que una forma de... Subir a remoto, digamos. Quiero... Es precisamente sacar la palabra git. No solo sea desde... El día uno de una carrera de... De informática. O sea, el día uno de una carrera universitaria. Porque los chicos que estudian química. También tienen que subir TPS. Y también la hagan si se les caga la máquina. Digo. No somos nosotros solos. Lo que pasa es que... La otra gente... Digo. Si para nosotros es difícil. Para el resto es... Es el abismo. Eh... Tienen una herramienta que está buena. No sé. Si uno encontrara una... Una metáfora piola. Incluso podría empezar a tratar de venderla. En otros ámbitos. ¿Entonces? Para que gente que tiene otro... Estudia otras cosas. También pudiera usarla. Tiene... Tiene una herramienta piola que es Google Docs. Que en ese sentido... En muchas carreras... Eh... Está... Está ahí. La gente ya entiende ese concepto. Y concepto de versionado. Y de ver... Lo que... Hacer cosas al mismo tiempo. Y... O sea... En ese sentido... Les ayuda en ese caso. Pero obviamente tenés a los pobres arquitectos que se mueren. Claro. Sí. Una... O sea... Son malos ustedes. Porque... Me ponen en una posición que quiero las dos cosas. Porque... O sea... Recompro la idea de tener Git desde el primer momento. Y también recompro la idea de esconderlo. Porque... Una de las cosas que me pasa es que si no se va a fondo con... Con enseñar Git. Con contar Git. Eh... La gente empieza a buscar mucho... Es muy fácil... Si nosotros le llamamos Git... Es muy fácil encontrar recetas de mala muerte en internet. Entonces... Después me quieren ponerse a hacer rebase de squash de un coso de... Todo porque tenían un conflicto de un archivo. Entonces... O... Me parece que... La experiencia de... De Carlos y... Y Fede está muy buena... De que... De que fueron a fondo, digamos. De decir... Bueno... Vamos a dar Git y hay que darlo. No se puede ir por la mitad. Pero también me tienta mucho esa idea de tener una metáfora mucho más amigable. Donde... Donde yo puedo protegerlos un poco de eso. Y si le sacamos el nombre Git y no lo pueden... No pueden buscar boludeces en internet. Porque por supuesto, internet tiene un montón de cosas que están re buenas. Y un montón de material donde los pibes capaz después saben más Git que uno. Pero también te vienen con cada invento. En mi caso... O sea... Yo como estudiante, no como ayudante que conste. Eh... Aprender Git ya desde... Paraigmas me vino facilitando un montón. Pero porque... Eh... En UTN ya sistemas operativos tenés que basarte en Git. Si vos en paraigmas no llegas a aprender Git, eh... En sistemas operativos tenés una guía. Pero una cosa es que tengas un profesor que esté apoyándote al lado, que te esté explicando. Y otra cosa es hacerlo de una guía... De internet. Y no solo eso, sino que también eh... Eh... Proyectos que... Me contaron mis amigos o que yo tuve que estar. Todo eso nos basamos en Git. Y yo estuve enseñándole a mis amigos cómo usar Git. Lo básico, obviamente, no. Crear una branch. Y después, eh... Mergear dos branches distintas. Todo eso no. Pero... Push, eh... Pull, eh... Comitear. Todo eso lo estuve enseñando. Porque también lo necesitan ellos. Y no solamente en el ámbito universitario, sino que también en el laboral. Bueno... Chicos, ¿quieren que aproveche y pase a la siguiente? Porque pasó que hablamos mucho de esta... Me pongo en modelador mala onda. Pero... Dame un segundo más, Alf. Dale. Eh... Lo que yo quería comentar... Porque recién surgió la idea de la metáfora tipo Google Drive. Eh... Y es que era una cosa que estábamos pensando. Y de hecho, en algún momento Ronnie, que tampoco vino hoy... Eh... Había hecho un editor web de Wallock. Que básicamente grababa en Git. No sé si periódicamente o cuando... Cuando salvabas. Eh... Este... No me acuerdo exactamente cómo era la metáfora. Y la idea era... Eh... Que tal vez, eh... Cuando armemos... O sea, uno de los proyectos locos quedando buen... Es hacer algún editor web. Eh... Nada. Que te permitiera... Este... Interactuar con Git casi de forma transparente. Incluso sin ni siquiera hablar de commits. Porque ya... No hay ni commit ni push. Porque cada vez que se graba, genera un commit solo. Y automáticamente lo pullea. No sé. Quería ver si alguno tenía alguna impresión al respecto. Hay herramientas que permiten codear online varias personas. Está eso. Que te permite codear. Ahí la está poniendo Juan. Eh... Y la verdad es que están buenísimas. Eh... Para mí, eh... Sería un gran lujo tenerlo para los estudiantes. Además, eso. Enseñás per programming. Eh... Estaría buenísimo. Incluso per programming. Va, no sé si les pasa. Pero en las clases virtuales, si estamos dos docentes en el mismo curso dando la clase, es como, nada, hacemos unas magias ahí con el OBS y qué sé yo. Pero, en definitiva, termina codeando una de las dos personas. Y la otra persona a lo mucho le va diciendo, che, no. Acá me gustaría que hagas tal cosa. Acá me gustaría que hagas tal otra. Y es como... Eh... Incomodísimo. Y me imagino... Le estoy haciendo el TP grupal. Así también. Va a ser... Che, terminé. Lo que decían antes. Che, terminé. Ahora pasa vos. Eh... Bueno. Eso pasa mucho en las clases. No sé. En las clases presenciales hay uno programando. Y yo les digo que hagan mob programming, que es otra cosa. Y es decir que uno esté programando y se vayan rotando el que está en la silla. Eh... Pero esto sería otro término. Lo podríamos llamar, no sé, virtual programming. Eh... Y lo inventamos y lo patentamos y ganamos plata y hacemos un libro de eso. Pero después... Eh... Nada. Podría... Podría ser otra forma de trabajar. Que es esto. Trabajar ambas personas al mismo tiempo programando. Eh... Es distinto. No es ni PER ni es MOV. Es otra cosa. Está bueno. Me gusta. Sí. Con Alf... Eh... Estuvimos usando el plugin de VS Code para estar los dos contrarios. Está buenísimo. Sí. Es muy bueno también. Incluso también tiene el plugin para hablar. O sea, tenía todo ahí y hablaba con la otra persona mientras codiábamos los dos. Tenés un Google Drive adentro del VS Code. Y lo loco es que los chicos nos vieron hacerlo y nos copiaron. Inmediatamente. ¿Qué chicos? ¿Los estudiantes? Sí. Lo... Eh... Estudiantes, estudiantes, todos. Sí. Y directamente, che, podemos copiar, podemos codear los dos a la vez. Genial. Me pregunto si no tendríamos que hacer uno de esos para... Para vuelos también, ¿no? Sería interesante porque, o sea, VS Code yo lo uso en Haskell y en Prolog. Así que... Sí, aparte, o sea, lo de la... lo de habilitar canal de llamada no hay problema. O sea, me hablo... o sea, no tengo drama en tener el teléfono al lado o en abrirme, además, una videollamada en Meet. Eso no me calienta, pero lo de estar haciéndolo sincrónico y poder estar... A mí lo que más me interesa es poder... que puedan discutir la solución, que es lo que hacemos en clase, que es una persona... por ahí, en este caso, una persona está escribiendo, pero estamos varias opinando sobre qué poner ahí. Y eso es lo más jugoso, me parece. Yo... La realidad es que todos los días hago eso y uso Discord muchísimo. Eh... No sé... O sea, capaz no es la herramienta mejor, pero eso de... Todos los jueves, nosotros nos sentábamos un grupo de cinco o seis con gente incluso distribuida por el mundo a tratar de... de trabajar sobre una parte. Y bueno, uno tiene que manejar, uno programa, pero el resto estamos ahí todos criticándolo hoy y funciona bastante bien. Es otra cosa que estar codificando al mismo tiempo varias manos en la misma, ¿no? Bueno... Varias cucharas es raro cocinando. Pero... Ahora... Pero... Haciendo el programming así, donde uno maneja y después varios opinan, incluso nos vamos rotando porque está bueno eso tipo cata. Bueno, en la virtualidad... El tema es que si hay varios... O sea, si hay varios que van a ir rotando, tenés que... O sea, tenés que ir cambiando quién es la persona que comparte la pantalla y al no estar... O sea, tiene que comitear, puñear la otra persona a traerse los cambios. Como que... Sí, sí, sí. No es como tan fluido el... Dale, te paso ahora a manejar vos como... Digo, hay que frenar el auto, rotación... Ah, rápido. O que no te entienda. O que no te entienda y vos querés escribir y decir, déjame que yo te escribo y así me entendés. Porque también pasa que a veces, o sea, hablando no nos entendemos y escribiendo el código nos entendemos más. Sí. Sí, sí, hay una falta de una herramienta ahí. Yo creo que sería interesante pensar hacia dónde queremos ir con eso. Incluso está bueno para el aula, si algún día se puede volver, para pensar cómo también aprovechando a veces que el laboratorio muchas veces no tenemos el material, pero otras veces sí y hay capacidad de usar más de una máquina por grupo con él. Alf. Chicos, si se fijan en el Menti, tienen otra pregunta para responder. Vamos a responder esta, a charlar, y si quieren podemos volver a la primera que los recontra corté y no les dejé hablar de un montón de temas así resarpados, un montón de palabras que aparecían ahí arriba. Entonces, bueno, en el Menti tienen otra pregunta. Vamos, vamos a ver, quiero ganar, quiero ganar. Ves que había que hacer el cajuto. Tenés que votar a Stolviser. Creo que ya preescribió eso, Carlos. Qué complicado, porque editor online como Mumuki es una pregunta complicada. Después hablamos de eso. No, ahora ya se quedó chica la pregunta. Yo quiero el editor ese que me estaban vendiendo acá las chicas. Bueno. Sí, ya fue. Lo quiero para trabajar. Todos uno. Vos focan uno. Che, igual acá no me incluyeron la pizarra que yo, o sea, lo primero que hice cuando supe que tenía que dar clases virtuales fue instalar la pizarra. Igual estábamos pensando acá en dónde programan los chicos. ¿En qué le hacemos programar a los chicos? Es la pregunta. Ah. ¿Les recomendamos programar en papel? ¿Les recomendamos programar en un IDE? Ah, ok. Entonces. Falta la opción en lo que se está en el culo. Está más formulada la pregunta, Alf, para otra vez. Para aprender a programar. Claro. Yo pensé que era para contar un ejemplo, por ejemplo. Está mal hecho. Che, ¿puedo agregar algo? Te soné. Te voy a agregar algo a la cosa, a la herramienta super poderosa que pensamos con Marti. Encima que cuando estés programando te muestra al ladito el video tuyo también encima. El video, el audio, todo, todo. Ay, sería divino. Bueno, me están convenciendo. Si alguien lo quiere hacer hasta se puede venir a hacerlo. No. Ah. Para esas cosas. Y que se pueda cambiar el fondo, por favor. Nada. Que pueda poner un espacio y todo eso. Digo. Si vamos a pedir. Para correr Wallock. Sí. Y que cada uno tenga su propia sintaxis. Onda. Que si al que le gustan las llaves abajo, que las pongan las llaves abajo. No. Ya está. Anda con Nico. Anda con Nico. Polémica. 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 Yo quiero bloques. Yo quiero bloques. Este. Bueno. Abajo no. Pero, pero. Por eso. Yo digo corchete abajo el que lo quiera que lo ponga. Pero. Que lo vuelva. Sí. Que puedas usar la sintaxis en español o en inglés o en cualquier idioma. Te lo traduzca automáticamente a tu propio idioma. Bueno. Lo bueno de Go que estoy aprendiendo ahora y estoy usando es que son dictadores de la sintaxis. Entonces, no te dejan hacer otra sintaxis más la que le gusta a las personas que hicieron Go. Bueno. No sé si esta pregunta nos lleva a muchas discusiones. Veo que está bastante bien los que usan IDE versus los que usan el editor de texto. No sé si ven que además del promedio que da 4.4 contra 1.8 muestra la distribución. Y nada. Como que la distribución está en los extremos en ambos casos. En cambio, Mumuki tiene mucho más repartido de gente que lo usa más y gente que lo usa menos. Y. Y. Y el papel. Me parece que también. Me sorprende. Me sorprende la baja de papel. Mis estudiantes son re fans de Mumuki porque lo pueden usar en el celular en el bondi. Ese es muy buen feature. Es un re feature que ellos, o sea, ellas lo usan un montón porque tienen mucho de transporte, de lo que sea tren, subte, colectivo. Y van ejercitando de esa manera. Y adelantan, digamos, la materia de esa manera. En mi caso, yo siempre tengo problemas con instalar las cosas. Entonces, siempre doy una alternativa para que no tengan problemas. Que sería la parte de Onay. No. Y mismo lo que decía antes Stefi de que funcione en una máquina tipo conectar igualdad. Para mí en eso pasa el trapo de editor online. Compro. Bueno. Le agregamos al coso que estamos haciendo. Mentalmente. Le agregamos el feature de que ande en el celular sin instalar. Bueno. Ah, bueno. Y ahora la URL que pasó Tom. Bórrenle todo. Bórrenle todo el query, el path. Pongan barra. Game.walloc.org. No me acuerdo. Barra. Pasa a la construcción, dale. Ay, me haces copiar y pegar. Ahí la pasan. Ah, bueno. Está bien con Warfield, pero te lleva solo. Fija que escriba. Eso también es un laburo que está en construcción. Bueno, bien. De vuelta a otro archivo si alguien quiere ponerle mano. O sea, esto lo que le falta es que el Google Doc atrás. Bueno. Lógico. Lógico. O sea, falta todos los sueños que tiraron. Geniales. Y la camarita. A mí me resulta bellísimo el diagrama de objetos de este. Sí. O sea, lo que todavía estaba pensando y el otro día no me cerraba. Y si a alguno se le ocurre, está genial. ¿Cómo? Porque el sistema hoy de Warlock y creo que la mayoría de herramientas a favor o en contra están muy basadas en los archivos. Y no sé si eso es bueno o malo. También me juega en contra de lo que decía antes, de que hubo uno que estaba más cerca de la industria. No son ni buenos ni malos. Son incorregibles. No son ni malos. No son ni malos. No son ni malos. Perdón. Yo vine acá para entretener la reunión. Yo sería... Me gusta mucho esto de compartir el código. Me hizo recién el rasta. Es muy divino. Y... Nada. O sea, yo con esto compro. Me ganaron el corazón el día de hoy. Pero necesito las features a lo Martina. Pero rasta esa URL puede crecer precisamente, ¿no? Cuando vas escribiendo te va cambiando la URL porque tiene el código... Todo el código está en la URL. Uy, es como un Bitcoin. Es como un Bitcoin. Bueno, podemos trabajar eso. Pero bueno, eso solucionaría lo que decía Martu de... Yo estoy codeando. Bueno, ahora presentá vos Alf y te paso ahí el link y ya está ahí todo. Rey. Rey, a los estudiantes también les va a servir. También para que ellos hagan... Y desde el bondi. No creo que alguien en su sano juicio pueda usar este rebote, pero bueno. Yo les creo de que mis estudiantes estén en su sano juicio. Pero bueno. No, pero apuesta... Tuvo un par de experiencias y... Las cosas que la gente pueda hacer, la juventud pueda hacer desde el celu es totalmente incomprensible. Es increíble. Es incomprensible. Editan videos. La gente realmente puede escribir textos complejos en un celular. Hay que entender que la juventud es distinta. Es más, los jóvenes pueden ver un video de media hora. O sea, te piden... Carlos, mandame el tuto. Si te vas a hacer un tuto de estos. Están media hora. Vos no podés estar media hora. Y están. Sí. Están. Más de una hora. He visto películas en el celular, Carlos. Sí. No, no. Pero digo... Una explicación. ¿Entendés? Nosotros hicimos los videos ahora para Urlingam. Que el más cortito duraba 20 minutos. Dijimos, ¿quién mierda va a ver todo esto? No. Pero lo ven en 2X. Se lo revían. Pero lo ven en 2X. Esto que dice Juan es cierto, ¿eh? Que están diciendo... Tefe, poner el video en 2X es lo mejor. Sí. Bueno. Si no es en 2X. O sea, ya fue el video en una X. Y odio WhatsApp porque no puedo poner la speed de los mensajes de voz. Telegram. Telegram tiene para internet de los mensajes de voz. Y tengo para Mariana estampela porque tarda mucho en hablar. Le pongo siempre en 2X. A mí en Rafa siempre me ponen 2X, así que yo le mando mensajes de voz. Ah, vos también te pondrías 2X. Sí, revés. Pero Alf habla en 0,5. Así que... Claro. Hay que ponerlo en 4X. Pero lo bueno es que yo le pongo en 0,5 para algunos. A mí me aburren nivel... No tolero los videos, los video tutoriales. Tipo, es como me quieren torturar. Dame algo en vez de respondido, dámelo explicado en un video, me suicido. Sí. O sea, no entiendo la gente que ve las clases que grabamos y las ve después. No entiendo. No entiendo qué hacen. Mis estudiantes reven las clases de 4 horas que a veces tenemos. Porque nada, son consultas de ejercicios y demás. Y a veces llegan a 4 horas porque me matan a preguntas. Y las reven después para reentender los temas. Y varias veces. Acá tiene un Nico. Hola. Hola, Nico. ¿Cómo les va? Nosotros en TDP damos clases los sábados a las 9 de la mañana. Yo sí entiendo a la gente que ve la clase en diferido. En general son los que abandonaban la materia a los 3 meses. Aparte Nico hace altos thumbnecks para YouTube. Son excelentes los de TDP. Yo no puedo creer que Nico da las clases de verdad de forma online. Como que parece que estuviera todo muy preparado y muy practicado y rehecho. No se confunde el chabón. No se confunde el chabón. Todos los jueves desde principio de año y el chabón nunca da un paso en falso. Impresistible. Ay, nunca lo vi. Tengo que verlos. Pasame el canal. Si van a hablar bien de mí. Pasame su canal. Che, no, pero en serio. Puedo estar. Igual quiero preguntarle algo a Nico. Que es, Nico, vos tenés la idea secreta de no volver a dar clase, ¿verdad? Está en los videos y se va todo a cagar. No, pero sí me gustaría tratar de aprovechar el mate. Sí tengo ganas de no perder energía rehaciendo esto. Esto fue mucho más hostil de lo que esperaba. Sí, sí, lo es. De hecho, insisto, me estoy perdiendo la gran parte de esta reunión porque tengo que preparar la clase de mañana desde hace una semana. Bueno. Entonces, medio que sí planeo, si esto se extiende otro ciclo, sí planeo reutilizar todo el material que tenía y complementarlo con algo vivo. La verdad, todavía no pensé muy bien, más allá de mañana, mi vida. Sí, lo que estamos haciendo ahora es que es cuatrimestral, los videos del cuatrimestre pasado quedaron, ese es el material oficial. Solo volvimos a hacer una clase en vivo que era práctica. Y las otras clases fueron, bueno, hacemos una MIT medio dividiendo el curso entre los doctores. Decíamos, bueno, una MIT con 15 personas máximo, así los 80 que hayan anotados en TDP. Y, bueno, cada dos semanas ustedes tienen que haber visto estas cosas, leído tal cosa, vengan con preguntas. Y hacemos esa sincronización cada dos semanas y funciona. Sí, en la ONDA estuvimos compartiendo un montón de experiencias pedagógicas y hubo un docente que la verdad es jubilado, o sea, ya está en otro nivel. Entonces, el señor armó todas las clases que no fueran más de 15 minutos, o sea, todos los temas que no fueran más de 15 minutos. Entonces, tiene todas las clases ya hechas y esas le va a utilizar, o sea, este cuatrimestre las reutiliza, ya las armó para el cuatrimestre pasado. Las complementa con texto, o sea, con manualcitos de esa clase extra, más ejercicios extra. Y lo que hace es conectarse es, vengan con dudas y finish him. Y hay otro que directamente hace, como tiene 80, hace 15 minutos 8 personas y ese es el momento que tenés dudas. Porque no puedo contestarle a 80 personas al mismo tiempo. Pero para mí es la que va, o sea, tener estos complementos de videos les va a servir a un montón de estudiantes para que dejen de abandonar. Porque tengo, no sé, por lo menos a mí me pasa que hay muchos estudiantes con hijos e hijas y, nada, faltan. O los ven a las 3 de la mañana. Sí, sí, para mí es un golazo el canal de YouTube. O sea, todas las clases de los miércoles y de los jueves de paradigmas, todas fueron a parar a YouTube. Y arrancamos, tipo, se suscribían los que eran algunos, ¿no? Y de golpe empezaron a quedar suscriptores. ¿Viste? De no saber de dónde. Y gente mirando... Bueno, otra cosa, no menor, analytics. Se puede sacar un montón de data loca de los analytics de YouTube. Somos youtubers. Ya está. Yo a veces tengo pesadillas donde sueño que soy el operario que está construyendo el robot que me va a reemplazar en el trabajo. Sí, totalmente. Bueno, propongo una moción de orden. Una... A ver, en parte ahí ya lo propuso Fede, pero incluso ya lo habíamos pensado que el próximo encuentro podría tratar de justamente este tema. Incluso, no quiero distraerme ahora, pero yo quería tirar una pregunta que me parece que va más allá de cuál es la tecnología que usamos para dar clase. Que es que qué es lo que estamos haciendo como docentes este año y qué pasa con el chico que no tiene, tal vez, todas las herramientas para poder seguir la clase en modo virtual. Me parece que hay un montón de temas para pensar por ahí y que tal vez darían para un encuentro entero hablando solo de eso. Yo voy a proponer, si me permiten, pero voy a aceptar un no si prefieren otra cosa. De todas las palabras que Alf puso en el pizarrón, a mí hay una que egoístamente, bueno, no sé si egoístamente, pero que me mueve, que no es la más grande, pero tal vez es la segunda más grande. ¿Qué es excepciones? Y propongo charlar los 10 minutos que nos quedan de eso. ¿Por qué? Porque justamente es algo que queremos discutir en el equipo que más empuja a Wallach. Las excepciones de Wallach es un tema que no está muy pensado, creo yo. En algún momento, Javi, para los que lo recuerdan, como solía ser, programó las excepciones en media hora. Y creo que hace tiempo nos debemos una charla de qué querríamos mostrar de excepciones. No sé si les parece charlar unos minutos de eso, me gustaría ver las opiniones de todos. Hoy las excepciones que tenemos se parecen a las de Java, por ejemplo, o lenguajes parecidos, y se pueden cachear por tipo, pero es el único lugar en todo el lenguaje Wallach donde aparece la referencia a un tipo. No sé, yo por otro lado me preguntaba si no podría ser cualquier cosa lanzada, no un objeto específico como excepción, si pudiéramos lanzar strings o simplemente pensar en el mecanismo de excepciones como un flujo alternativo al lenguaje y no a la excepción como el objeto especial. No sé, y por otro lado sé que Lucas usa objetos comunes como excepciones, no sé, muchos usamos el self-error, no sé, quería pensar cómo usan ustedes las excepciones y qué ven que les falta como para definir features, porque queremos revisar el lenguaje en esa dimensión. Yo creo que tal vez es para una exclusión extra, porque me parece también que hay que discutir el sentido pedagógico para el cual enseñar excepciones, y además en el alcance, o sea, dentro de qué de la enseñanza vas a enseñar excepciones. Obviamente, el propósito es uno, pero también dentro de la estructura, en cuán maduro o madura estará la estudiante o la estudianta. Eso también es otra cosa que me parece que no hay que dejar afuera. Yo enseño excepciones como una mirada muy superficial, o sea, lo nombro, pero en la siguiente materia se ve per se excepciones, porque no me interesa que en ese momento la obtengan, porque me interesa que aprendan los conceptos del paradigma orientado a objetos bien peladitos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, pasamos al cierre que Alp ya está preparando. Yo, nada, otra vez, relato de experiencia, nos costó, o sea, de boludos, ninguno de los docentes de Ullingham sabía que estaba el selferro en un momento, entonces queríamos que escribiera New Exception, qué sé yo, y no había caso, no, 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 hasta que alguien, que creo que no fui yo, dijo, ah, che, pero se puede poner el selferro, creo, miró un ejemplo de otro lado, no sé qué, y eso sí lo entienden. O sea, si yo pongo el selferro, esto se rompe, y en el juego incluso si yo pongo el selferro, muestra el masajito en rojo, eso lo entenderon. Y eso anda. O sea, lo que sí hay un corte importante, en Objetos 1 se aprende a lanzar, y en Objetos 2 se aprende a manejar. Ah, estoy re de acuerdo con eso. Sí. Re de acuerdo. Esa separación me parece excelente. Claro, vos tenés una materia entera de objetos, yo tengo cuatro semanas de objetos. Dos. Es la ventaja de armar el plan de estudio de la carrera. Es la desventaja de tener a Rosita armándote la carrera. A Rosita, when you're function, you're function, armándote la carrera. Yo ya hice eso, yo ya hice eso. Y ahora vos lo otro. Carlos, abajo de papá de Pepita tiene, armé una carrera. Yo también armé una carrera, loco, eh. A varias. Una cosa de separada. No, no, hay que decir que acá en Ingeniero Passerini colobró un montón con el plan. No, 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 yo no armé nada, digamos. Armamos entre varios, pero yo fui uno de los más varios. Sí, una de las cosas que yo estoy muy tentado y realmente lo uso casi todos los días, es ocultar un poco el mecanismo de manejo de excepciones. Sobre cómo se cachea, no sé, no sé bien cómo manejarlo. Yo ahora estoy muy enamorado del, estoy escribiendo acá, de directamente hacer así, o sea, en Smalltalk de tener on error do, directamente on error, no un mensaje, no pasar la clase del error, sino directamente cosas. Entonces después puedo sobrecargarlo, eso, o hacer cosas como un mensaje más. Me gustaría quizás que la excepción se maneje como un mensaje que le llegue a alguien, quizás. No sé, no termino de cerrarlo bien como querría. Me parece un avance genial que, por ejemplo, que en game muestre el mensajito en rojo y no estalle por mil pedazos, como lo hace en el resto de la consola, por ejemplo. Bueno, la referencia ahí me parece acertada, porque yo justamente iba a decir que, por lo menos en las materias en las que estuve, muy difícilmente podemos, incluso cuando queremos, dar todo el manejo de excepciones, porque lo que pasa es que el escenario que montamos termina siendo muy real. Un verdadero manejo de excepciones industrial implicaría mostrar una UI, un lugar en donde tiene sentido capturar todo, un lugar en donde tiene sentido hacer un caso particular para algo. Sin embargo, una cosa que no me deja hacer ruido es que cuando mostramos self-error, luego tenemos que deshacer los pasos de self-error, porque ese self-error no se puede manejar. Si eventualmente querés llegar a manejarlo, el self-error es un paso en la dirección equivocada. Por eso me gusta la propuesta de poder lanzar cualquier cosa, obtener un mecanismo en donde, yo quiero poder decir lanzar excepción antes de decir manejar excepción. Y me gustaría tener un mecanismo que no me haga deshacer los pasos de eso. Sí, no sé si se lleva a deshacer demasiado, o sea, cuando explota o el self-error te dice domain exception, y bueno, no es una cosa súper, súper genérica. En un escenario donde manejas los distintos. Sí, sí, yo personalmente hago eso. La parte de manejo es mi última clase, porque la verdad es que es lo que menos me interesa. Sí me interesa que se lleven la herramienta, y sobre todo que se lleven el no hagan todas estas cosas que son tan típicas del mal manejo. Eso. Bueno, vos le estás enseñando lo que sería el manejo de excepciones para que no hagan todas las cosas horrendas de, por ejemplo, return 0. Entonces, hay un concepto detrás por lo cual lo estás enseñando. La cuestión es si es un momento adecuado cuando recién empiezan a aprender objetos, o si es un momento más adecuado cuando en realidad ya lo enganchan objetos con una interfaz, como bien dice Nico, que yo por eso lo doy en la otra materia, porque en la otra materia doy interfaces, entonces, no, es como doy impasse de datos, interfaces, hago de todo ahí. Entonces, por eso lo paso, lo muestro, pero lo paso, digamos, pateo como, bueno, si no lo entienden mucho, no se preocupen, porque total no lo voy a evaluar, te lo muestro, que existe, y después en la siguiente materia, sí lo, lo digamos, lo profundizan más. Pero ahí ya sí, Wallach. Sí, también no, perdón, también para mí una idea que quizás me gustaría empujar, no sé qué opinan ustedes o futuro, es que es tratar de tener, que si, bueno, si se van a manejar excepciones, o que sean un poco más objetosas, digamos, que realmente representen con un objeto esa situación de error, digamos. Sí, total. Para mí la clave pasa por reificar el concepto y aislarlo de las secuencias y va antes de clases, con herencia, sin herencia. Yo quería decir así, como él. Para mí está buenísimo el self-error o si, o sea, me parece medio indistinto si se da con objetos o con clases, eso no me quita el sueño, me parece repotente poder darlo igual con objetos solamente, pero me parece muy interesante poder como reivindicar las excepciones como algo que queremos y como algo que está buenísimo y como algo que necesitamos en nuestros programas, algo que nos informe y que nos corte la ejecución y que queremos eso y que no tengan como miedo a ese camino alternativo. Bueno, antes de enseñar excepciones, hace muchos, muchos años no se enseñaban excepciones y se enseñaba que si el programa fallaba, no estaba mal que fallara, digamos, como que no tenías que andar atrapando todo el tema, porque eso te faltaba un toque de maduración que después lo ibas a ver, cómo era el tema de que falle y mostrar a los usuarios o las usuarias que falla de verdad. Bueno, estamos un toque pasado de tiempo, creo que el tema da para mucho más, pero podría también ser tema de un próximo encuentro que le dediquemos más rato. Me parece que hay varias palabras que estoy viendo ahí que darían para un encuentro entero cada una. Así que, bueno, para mí eso está bueno, porque la verdad que yo tengo ganas de que nos sigamos juntando bastante seguido. Así que, bueno, yo para no hacer la larga propongo que vayamos cerrando. No sé, Al, ¿qué tenías preparado para cerrar? Lo acaba de pasar el rasta por el grupo. Si mal no recuerdo, ¿pasaste eso, no? Sí, genial. Hay un form acá. Hay un pequeño form que va a servir de cierre a la charla. Mi idea es mostrar también los resultados que van mostrando ustedes. Nada, quería, no sé si se daba para hablar sobre lo que tenían ganas de hablar ahora, más allá del formulario, si piensan que hay algo de lo que tienen ganas de charlar, y qué sé yo. ¿De qué quieren hablar el cuatrimestre que viene? El ejemplo que viene, el encuentro que viene. No solo de qué quieren hablar, sino también invitarlos a todos a traer alguna charla, alguna experiencia. Insisto, la idea es que sea este espacio como fue hoy, relajado, donde no hace falta que alguien venga con la papa para mostrarnos, sino que algo que sea tranqui. Vengan, tráiganlo y veámoslo, lo que tienen. Hoy mostramos working project, in progress quiero decir. Así que, nada, que inviten también a sus compañeres a venir a traer algo que hicieron, a mostrarlo, mostrar el resultado de sus alumnos, contarnos cómo enseñan tal o cual tema, cualquier cosa que les parezca que hicieron y que quieren compartir, es un ambiente, un espacio que queremos abrir para eso. ¡Gracias!